Agradezco muchísimo a Héctor Zuberville, el exdirector de análisis de Question Mark, que nos acompaña aquí esta tarde. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Juan? Bien, y revisando en el Heraldo en México, se publicaron un par de encuestas que realizaron ustedes en Question Mark. Una tiene que ver con la expectativa con respecto al próximo gobierno de la doctora Claudia Schemann y otra tiene que ver con la reforma al Poder Judicial y su aprobación por parte de la ciudadanía. ¿Qué te parece, Iván, rápidamente, con la expectativa de la próxima presidenta de nuestro país y el gobierno? ¿Qué datos arrojaron en el ejercicio que levantaron, Héctor? Pues mira, viendo tu programa, desgraciadamente tenemos buenas noticias, porque escucho demasiadas malas noticias últimamente, ¿no? El país está hecho una bomba, ¿no? Respecto a las expectativas de Claudia Schemann o del gobierno de Claudia Schemann, pues creo que todos podríamos esperar o sabíamos que íbamos a esperar en la encuesta, ¿no? Después de 35 millones 900 mil votos, 59% de preferencia electoral, el Congreso completo de ella, ¿no? La primera mujer electa como presidenta de México y además tan cerca del presidente López Obrador, que por cierto en esta misma encuesta también lo medimos y salió bien a los 15 días de terminar su mandato, pues casi como dice el hombre araña, ¿no? Tanto poder, ¿no? Conlleva una responsabilidad grande, ¿no? Sin duda alguna. Por supuesto, las expectativas de la gente son muy altas sobre el nuevo gobierno de Claudia Schemann. Le preguntamos directamente, ¿usted qué tanto espera del nuevo gobierno que encabezará la doctora Claudia Schemann? Y el 64.1% nos contestó que esperan mucho de este gobierno, el 15.7% que esperan algo, el 11.4% poco y el 4.4% nada. Lo que sorprende es la suma de estos dos números, 64.1 y 15.7% son 79.8%, es decir... La casi 80%. Cuatro de cada cinco personas tienen muy altas expectativas sobre el gobierno de Claudia Schemann. Y esto supongo yo en los números que también cambia un poquito las reglas del juego, porque con el presidente López Obrador todo estaba muy polarizado, ¿no? O sea, y aquí sí es masificado, ¿no? Aquí sí hasta los que no votaron por ella tienen altas expectativas. O sea, más allá dirías que de preferencias y de antipatías, de filias y fobias con respecto a un partido o a un proyecto o a la carencia de otro, aquí la mayoría de las personas tienen buena expectativa con respecto al próximo gobernador. Sí, hay mucha confianza, hay credibilidad y pues se ven los números, ¿no? O sea... ¿Alguien contestó que nada? ¿Cuántos son? Que nada... No sabe o no contestó, contestaron 4.4%. Desde luego que otro número importante de todo esto... O sea, no sabe o no contestó. Sí, o sea... Pues siempre existen las personas que no les interesa y es más, el día que no tengamos en una encuesta eso, pues casi que le falta credibilidad. No, pues hay que ver quién la levantó, parecen de esas... Ya sabes a cuáles me refiero, ¿no? Exacto. Ya sí las conocemos, ¿no? De esos que llaman mucho, ¿cómo se dice? Llamadas masivas, ¿no? Massive caller. Massive caller. Bueno, mira, la verdad que el robocall no es una mala técnica, pero pues en este caso las encuestas han sido muy cuestionadas en los últimos años, pero creo que en la elección de Claudia Sheinbaum, pues todos estábamos parejitos. Digo, había... La serie, no la serie. Había entre 25 y 35 puntos, ¿no? De diferencia y... Las series las que coincidieron. Oráculos pidió a todas las series y los resultados fueron muy similares de la elección a estos ejercicios demoscópicos. Nos cae la pausa, pero regresamos con la encuesta sobre la reforma al Poder Judicial. Héctor Zuberviel, muchísimas gracias. No se vaya. Volvemos. Nosotros en Fórmula Noticias y muchas gracias a Héctor Zuberviel, director de análisis de Question Mark. Héctor, pues estamos hablando hace unos momentos de una encuesta publicada en el Heraldo por Question Mark sobre la expectativa con respecto al próximo gobierno, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 64.1% de los encuestados, tiene mucha expectativa, y 15.7%, algo de expectativa. Vamos con otro ejercicio que levantaron que tiene que ver con la percepción ciudadana con respecto a la reforma al Poder Judicial. ¿Qué les respondieron en la encuesta, Héctor? Bueno, pues adivina. Pues sí, tendría que ser congruente con el resultado electoral y con otras encuestas que se han levantado, incluso algunas dadas a conocer por la presidenta electa, dentro de estas encuestas, una del partido Morena, pero de otras casas encuestadoras, y bueno, pues un 65% más o menos está de acuerdo. Qué bueno que mencionas las de la presidenta electa. Hace un par de meses la presidenta electa publicó tres encuestas, me parece que eran de Las Heras, en Col, y también de Morena, donde en conocimiento sobre la reforma judicial hace dos meses, estaba en 45 a 50%, porque las tres concordaban con algunas diferencias en puntos. Entonces, del 45 al 50% conocían el tema de la reforma judicial hace dos meses. Nosotros levantamos la encuesta la semana pasada, del 10 al 13 de septiembre, y ese mismo conocimiento que estaba en 50%, ahora está en 65.9%. Claro, pero la coyuntura no se discutió mucho, se discutió en el Senado de la República, intentaron impedir la discusión legislativa a trabajadores del Poder Judicial, se aprobó en la Cámara de Senadores, se fueron a los congresos estatales, o sea, era el tema la semana pasada. Y todos los medios tocaron el tema, ¿no? Ya sea a favor o en contra, pero todo el mundo lo tocó. Ahora, lo que sorprende en un país como México es que, siendo tan mediático el caso de la reforma judicial, todavía haya una tercera parte que no conozca ni le importe la reforma judicial, ¿no? Y es lamentable que en el legislativo también haya quien no la conozca, porque muchos evidentemente no leyeron el dictamen, que es muy chiquito. Pero bueno, esto es otro tema. ¿Qué te contestaron los encuestados? De ese 66% que nos contestaron que sí conocían el tema de la reforma judicial, el 53.3% declaró estar a favor de la reforma judicial. Y también lo que es muy coherente y muy chistoso es, ¿te acuerdas cuánto fue la participación de las últimas elecciones ahora en México, el 2 de junio? Bueno, el dato que tenemos aquí del conocimiento es de 65.9%, pero la penetración o el porcentaje de voto fue de 61%. Así es. ¿Y recuerdas cuánto fue el voto por la Cámara de Senadores y Diputados, a diferencia del de Claudia Sheinbaum? El de Claudia es de 59.27%, ya no me acuerdo, y el de la Cámara, que ha sido manejado en todos los medios durante mucho tiempo, ya en las últimas dos semanas, 54%. Fíjate cómo 65.9% conocimiento, 53.3% a favor. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la base que votó por el partido, que la base que votó por Claudia o por la Cámara, pues están incondicionalmente con ellos, propongan lo que propongan. O votaron por ellos, también es otra opción, de acuerdo a que proponen lo que están proponiendo y ellos coinciden en que son cambios que se deben llevar. Ahora, ahí eso podría ser otra encuesta, pero me parece que hay consonancia y hay coherencia. Por supuesto, ese es el debate también, porque cuando tú ves una encuesta, pues la encuesta te está diciendo sí o no, y no se mete en esa profundidad de, ay, todo el mundo está con el rol. Pero el dato es interesante, el dato es interesante, 65.9% conoce a la reforma al Poder Judicial y 53.3% está a favor de ella. Héctor Zuberviel, nos vuelve a caer la pausa, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, director de análisis de Question Mark, para darnos a conocer estos ejercicios demoscópicos publicados hoy en el Heraldo. Gracias, Héctor.